Las palabras del General de Ejército, Raúl Castro, en el VIII Congreso del Partido, referidas a lograr que la organización sea más democrática y participativa, guió el debate de la militancia comunista en la capital granmense durante la celebración de su asamblea municipal. Y para ser más participativos tenemos que escuchar, tenemos que intercambiar, y tenemos que intercambiar y escuchar a todos los sectores, a todos los grupos etarios, para atender a los jóvenes, como también nos dejó claro el Congreso, como lo más importante. Presidida por el miembro del Buro Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, la reunión abordó de forma crítica las preocupaciones de los delegados presentes, referidas a las 63 medidas implementadas en la agricultura, la recuperación ganadera, los proyectos locales, los nuevos actores económicos, el quehacer en las redes sociales, la enseñanza de la historia de Cuba, entre otros temas. Sé que por la iniciativa del Ministerio de Educación existe gran cantidad de productos terminados digitales, para la semana secundaria, en las universidades soy testigo y partícipe del trabajo que se ha hecho en la producción de productos terminados digitales, Cisamérica, Bahía, Cisamérica, Mazadillo, esa gran general, han tenido un alto nivel de preparación y de influencia en la producción de medios digitales para la enseñanza. Sin embargo, no son utilizados. Y hoy yo me pregunto por qué en las primarias, durante la pandemia, en etapa en la que no se podía visitar un museo, las visitas virtuales del museo que se encuentran en las escuelas, que trabajan en disco, ¿por qué no la tenían los niños en sus casas? ¿Por qué no se les hizo llegar de alguna forma? El funcionamiento del partido y su labor político-ideológica en las comunidades también ocupó a los militantes. La mayor labor política-ideológica que hace un militante del partido es su ejemplo, su integración y su participación. De esa manera arrastra y la gente lo sigue. Y entonces creo que en eso hay que trabajar muy fuerte en este nuevo periodo. Y los militantes del partido no jubilados tienen que saber que el barrio es de ellos, que ahí, en la circuncisión, junto con la familia, junto con la labor que se hace, ellos están comprometidos. Resaltó en la Asamblea Municipal de Bayamo la necesaria vinculación del partido y los órganos de gobierno local. Solo tenemos las siete medidas de profesionamiento del pueblo popular. Y la medida número uno es fortalecer el papel del delegado en la base. Porque si logramos que ese delegado esté preparado y si logramos que el pueblo vea de verdad en ese delegado la expresión del Estado representada en él, de que es la persona que gestiona los problemas de la comunidad, estaremos logrando no solo salvar la soberanía, sino salvar esta revolución que es lo que estamos llamando a todos. Que permita realmente desarrollar ese trabajo allí en la comunidad, que permita garantizar que el poder popular sea la base de nuestro sistema democrático. Y tenemos que perder cualquier tipo de preocupación con que la población nos diga lo que piensa. Yo creo que para nosotros es una fortaleza que la población nos diga lo que piensa. Y también nosotros, en ese proceso de hacer política, que como se ha explicado, es identificar conflictos, es identificar sus causas, es identificar cómo resolver, convocando a la población a que participe en su solución y en su control. La Asamblea eligió a su comité municipal y a su buro ejecutivo, donde fue electa como primera secretaria del partido, Janetsi Rodríguez Sampson, y fue reconocida la labor de Calixto Santi Esteban al frente de la organización en Bayamo. En las conclusiones de la reunión, el miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Granma, Federico Hernández, convocó a los granmenses a continuar trabajando desde los barrios y para los barrios. Estos intercambios que también hay que trasladar a nuestros barrios y comunidades, es necesario replantearnos metodológicamente lo que significa atender a la gente, como ya explicamos, cómo resolver los problemas entre tantos, y sobre todo cómo darnos participación al núcleo y a la militancia en cada barrio y comunidad. Y exhorto a trabajar con unidad y firmeza para que la capital provincial llegue al aniversario 64 con resultados superiores bajo la consigna que hemos convocado a nuestros pueblos. Por Granma, lo mejor. Lisette Márquez, en directo. ¡Gracias!